¡Suena otro éxito! A ver, a seguir disfrutando, para seguir bailando La voz del rock, con Enrique Amigos, producciones Rojillo Para mi gente, Rampoza y Grona Como una cerveza Y otra cerveza Se hace bien olvidar Para ir a un tiempo A esa mujer Para tomar un rock Porque más pueden ver Todo vino a la hermena Que se parecía a esa mujer Hay 15 producciones Nunca te mueres, hoy en 15 Muchita García Poquita, exacta Como una cerveza Y otras cervezas Trata de olvidar Para ir a un tiempo A esa mujer Para que por un rock Porque más fuerte es Todo vino a la hermena Que se parecía a esa mujer Porque ella no tenía Para olvidar otro amor Para olvidarla Que se quede afuera Primera y única De tu vida Oh, ya me cansé Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomar de cerveza Y un amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomar de cerveza Y un amor Y como lo goza Campoy Vamos a ir Eso Por favor ¡Ey! A ver 15 producciones Cherry de la cumbia Y seguimos disfrutando Feliz aniversario La Rica Concha Hoy Exclusivo Cerrando con broche de oro Moquita 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 Y Pablito de Puente Nuevo Ay, ay, ay Y Tocayo Hoy en este gran aniversario Moquita Buena Moquita Producciones De Riro Roger y Pablo Enrique Moquita Charlie de la cumbia Y ahora con otro éxito Otro golazo Chorita ¡Ey! Buena Chucho Y Chabalco De Riro Campoy Buena Checo La de Inglés Para Sampito De Los Angelitos De Pueblo Nuevo De Inca Saluda Para Sampito De Los Angelitos De Pueblo De Pueblo Nuevo De Inca Desmoney Producciones Y Paulito Feliz aniversario Como trajo A la más llamada Dejando mi vida Vaya triste Abandonada Lo quise Nunca Chorita Que tu amor Me falle Ese cariño Que me dice Nunca Se te acabe Y para la rica Concha Feliz aniversario Ahora La botella Más Era mi pena De oro Y mala suerte No debí Por nacerte Se te acabe Se te acabe Se te acabe Oye Cholita La chile De Lissette La madrina Nelly Vamos a las flores Buena 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 Si pienso que sufriré, si pienso que lloraré. Grandisimas el amor, me diviste como amor. Grandisimas el amor, me diviste como amor. Para la gente de Saucen. Continuamos. Para mi gente de Campo y Grone. La gente de Paraderos 8. Las Flores. Esta es mi guía. Salud, salud. Salud. Charri de la cumbia. Feliz aniversario. Buenas Chucho. Y para el chamaco. Café de Campo y. Yo que me lo tengo a mí. Si me digas. Yo que lo comparto más bien que a mi familia. Hoy no se me sienta más. Tú me has querido. Qué imposible para mí echarte al olvido. Mujer que es porque te quiero. Te voy a quedarme en tu vida. Y de esa manera. De esa manera. Me diré sé que lo podrás. No. Para demostrarte que no estoy derrotado Y aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés Cómo me ha dolido cuando me dijiste El echarme al olvido, echarme al olvido Cómo me ha dolido, cómo me ha dolido El echarme al olvido Bueno, seguimos disfrutando Seguimos bailando de nuevo, grandes éxitos Bailamos, bailamos, disfrutamos Hoy, hoy domingo es el aniversario Un saludo para... Como los charlis de la cumbia Para Chuchy, Chabaco Para Vicky, Chau, Sabi Desde hace tiempo Que mi corazón sorprendente está Hoy vamos a Trujillo Porque no quiere, comprende que tú no estás aquí Porque tiraremos con el abrigo, con el amor y sonido Así estoy yo, amigo mío Traigo, traigo tu cerveza por favor Para darme, para cantar, 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 cantar Eni, Lisset, ocho de las flores Y la gente de la Malvinas, Pampoy Para Renato, Panchito Buena Chapana, Cabezón, ocho de las flores Eni, Pampoy, mucho amarillo Para Boquita lo denunció Chisamuera Alexandra La denunciada Por contrato físico Bueno, el día de hoy estamos disfrutando ya de la buena música Hoy gozamos, compartimos